Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo agenda universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mi nombre es Paula Kuhn y hoy nos acompaña la economista Sergio Correa él es director de la maestría en mercadotecnia otra de las maestrías que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hoy vamos a conocer todos los detalles muchísimas gracias economista por acompañarnos hoy en agenda universitaria gracias a usted bueno iniciamos la pregunta entonces para aquellos que quieren conocer información acerca de esta maestría que ofrecen la UCSG de qué se trata la maestría en mercadotecnia si bien la maestría mercadotecnia es un programa que tenemos hace algún tiempo ya va por la octava promoción sobre el proceso de marketing entendido el proceso de marketing como un proceso que inicia con la investigación de mercado definición de producto la comunicación del producto la venta y la auditoría lo aclaro o lo digo porque muchas veces hay programas de maestría que tienen un enfoque en un área determinada por ejemplo de comunicación o en otra área determinada por ejemplo investigación o en otra área por ejemplo ventas pero de alguna manera esas esas maestrías si bien pueden ser muy respetables y muy buenas tienen el problema de que no ven el proceso de una manera integral tratamos de verlo nosotros de una manera integral desde un punto de vista gerencial para que el participante y el estudiante pueda tomar decisiones en diferentes áreas de marketing porque un problema de marketing un problema en la empresa no obedece a un solo factor a veces son multifactoriales necesitan soluciones integrales en este caso del punto de vista de marketing muchas personas también se han de preguntar economista bueno a quienes está dirigido recomendar adoptar esta maestría en mercadotecnia a todas aquellas personas que trabajan en el área de marketing le cuento un poco la historia de los alumnos que hemos tenido no hemos tenido alumnos de la jefe de jefe de área de marketing gerentes de marketing directores de marketing etcétera etcétera gente que elabora en el área comercial de comunicación de relaciones públicas de marketing este emprendedores que tienen sus propios negocios diseñadores gráficos quieren poner su propio negocio etcétera y dentro también de las personas pues que ya dan su testimonio acerca de esa maestría en mercadotecnia por qué también optar por esa maestría en la universidad católica de santiago de boyaquil hablar también acerca de estos factores que muchas personas se preguntan al optar por una maestría en este caso en mercadotecnia cómo son sus profesores tal vez qué es lo que ofrece la maestría en diferencia a otras maestrías que se podrían optar en otro lugar primero el proceso integral de marketing como le si es un proceso holístico integral sinérgico este sistémico respecto al marketing que ya es una diferenciación lo segundo es la la capacidad que tienen los profesores combinan una capacidad profesional con una capacidad pedagógica tenemos en este momento la modalidad híbrida que es una modalidad online y semi presencial lo que ha permitido que muchos alumnos de otras áreas de otros lugares geográficos del país no sólo voy aquí puedan estar con nosotros no y también la historia de haber capacitado cerca de 250 alumnos más de marketing a lo largo de todo este tiempo y que están trabajando en áreas de marketing en empresas transnacionales nacionales en pymes en sus propios negocios aquellos también testimonios sirven para dar fe de que esta maestría en mercadotecnia es bastante importante dentro de la universidad ya cuenta con algunos graduados algunos profesionales en que se hacen parte entonces de este grupo economista cuéntenos un poquito también acerca de cómo está formada la malla nos contaba que es bastante integral pero cómo pueden también nuestros profesionales enterarse un poco de cómo está conformada esta malla y en los aspectos importantes que también resaltan dentro de las materias que se les dan a nuestros profesionales si primero que hay que definir el proceso de marketing el proceso de marketing comienza con una investigación de mercados en función de esa investigación de mercados se detectan oportunidades o necesidades en función de eso se define un producto porque nadie compra un producto que no necesite luego se del producto se comunica porque nadie compra un producto que necesiten pero que no conoce dónde se existe o no luego la estrategia de distribución porque nadie compra un producto que sepa que existe que necesita una solvente de una necesidad pero que no lo puede encontrar luego se define precio luego se vende y luego se audita el resultado ese es un proceso que tiene una lógica no de investigar fabricar comunicar distribuir y vender ese es un poco la lógica y siguiendo esa lógica están diseñados los programas en los módulos de la maestría comienza con un marketing estratégico que define a la oportunidad de mercado si quién se lo va a comprar qué quiere comprar la gente y un marketing operativo que indica el precio que le va a poner la promoción o la comunicación que va a ser cómo va a ser el producto cómo se va a vender y cómo se va a distribuir así que tiene una una secuencia lógica digamos de mayor a menor de estratégico operativo que nos ha dado resultados al fin porque tenemos graduados que trabajan como gerentes o directores de marketing en en varias empresas con los cuales también mantenemos contacto todavía no perfecto y con esta información economista nos vamos a una pequeña pausa para regresar seguiremos conversando acerca de esta maestría en mercadotecnia en la universidad católica de santiago de guayaquil no se despeguen de agenda universitaria que ya volvemos amigos de ucsg televisión continuamos con su informativo agenda universitaria estamos conversando con el economista servio correa director de la maestría en mercadotecnia en la universidad católica de santiago de guayaquil economista nos mencionaba que esta maestría en mercadotecnia es más un proceso de marketing integral porque también optar por este tipo de maestría en mercadotecnia donde tiene este proceso integral y no necesariamente de una especialidad en específico qué beneficios nos traería el optar por este tipo de maestrías debemos debemos recordar que en la realidad de las empresas de los negocios en el área de marketing también hay muchos problemas que son multifactoriales es decir el problema típico es que bajan las ventas pero porque bajan las ventas no necesito necesariamente hacer un énfasis en mejorar mi fuerza de ventas porque ese problema de ventas puede verse a que la gente no necesita el producto no está comunicado no está distribuido o quizás no está bien vendido también por eso es que los problemas son multifactoriales que este si los problemas son multifactoriales mi plataforma solución también debe ser multifactorial si yo soy especialista en publicidad mañana voy a solucionar todo con publicidad si mañana soy investigador de mercado voy a solucionar todo con investigación de mercado si soy un excelente vendedor o sé solo ventas mañana voy a solucionar todos los problemas con ventas y probablemente los los problemas no se solucionan con una sola herramienta sino con varias eso no significa que no se necesiten excelentes publicistas excelentes vendedores excelentes investigadores sí también pero el énfasis nuestro de la maestría es el proceso porque entendemos que desde un punto de vista gerencial un director de marketing un gerente de marketing debe tomar decisiones escogiendo las mejores herramientas aunque no sea aunque sea especialista en una debe escoger las mejores herramientas porque los problemas se solucionan con con múltiples factores que el gerente el director de marketing debe conocer quizás no sea especialista en investigación de mercado pero debe poder trabajar conversar con una consultora quizás no sea especialista en publicidad pero debe poder conversar con una agencia de publicidad en función de la estrategia de la marca si este hay un argot en el en marketing que se lo voy a decir porque nos dice este siento caja de herramientas sólo tienes un martillo pronto todos los problemas se van a aparecer a un clavo es decir si yo solamente sé hacer algo todos los problemas lo voy a querer solucionar con ese algo que sé y no con todo lo que debo saber así que creo que este modo de verlo como un proceso significa también apegarnos a la realidad en el sentido de los problemas tienen una plataforma de soluciones que debemos diseñar justamente la pregunta que sigue viene ligada a eso porque después también de ya tener mi carrera profesional haberme graduado tal vez como licenciado en marketing puedes optar por seguir ampliando mis conocimientos en la actualidad qué importancia tendría también el que yo saque una maestría en mercadotecnia economista quien se graduó hace unos 10 años o hace unos 5 años la ventaja y el problema del marketing es que evoluciona rápidamente porque tiene que ver con el consumidor y el consumidor evoluciona rápidamente por el contexto y por él mismo así que estamos en una dinámica que nunca termina porque cambia el consumidor cambia el contexto que hace cambiar también algunas decisiones del consumidor así que el término sinónimo para para marketing es evolución es dinámica este 15 gradúa hace algunos años tiene que perfeccionarse en técnicas de investigación como neuromarketing por ejemplo está regresando el tema de la etnografía es decir la investigación en el hábitat del consumidor hay una cuestión de marketing o un aspecto de marketing digital también que la maestría lo tiene hay un aspecto de comunicación en general que está cambiando hay un entendimiento del consumidor que también está cambiando no somos el mismo no somos los mismos antes de la pandemia y después de la pandemia pero ese cambio en el en el en la forma del consumidor es el cambio en ver la vida de la persona de todos nosotros también afecta las decisiones de consumo así que alguien que se gradúe con un título tiene que perfeccionarse tiene que estar actualizándose constantemente sobre todo en áreas de marketing que tienen que ver con un consumidor dinámico con una comunicación que es dinámica con una investigación de mercado que dinámica porque el consumidor siempre está cambiando porque es como seres humanos siempre estamos evolucionando y adaptándonos a ciertas circunstancias que nos obligan a cambiar por ejemplo la pandemia en el ecuador hace mucho tiempo la crisis bancaria etcétera estamos siempre adaptándonos evolucionando en función de la dinámica y el marketing debe seguir esa pista de los cambios del consumidor y cómo también se adapta entonces la malla que ofrece la maestría en mercadotecnia a los profesionales que deciden optar por esta maestría en la ucsg ahora con esta situación muchos gerentes tal vez en mercadotecnia se han de preguntar bueno y tal vez acá puedo encontrar algunas herramientas para poder manejar mejor a mi departamento tal vez acá puedo encontrar herramientas adaptativas a la situación en la actualidad de economista si hay algunos cambios de hecho la malla define un proceso de marketing sí pero tiene ciertos énfasis o ciertas actualizaciones por ejemplo tenemos un mayor módulo mayor número de horas para marketing digital que siempre le hemos tenido pero que la hemos profundizado en vista de las circunstancias que nos ha tocado vivir donde las personas han hecho más consumidores online de lo que eran antes tenemos algunos tipos de investigación como el neuromarketing y la etnografía que hemos que hemos incorporado y hemos profundizado en cuestiones como distribución etcétera un poco para estar acorde a los tiempos porque la distribución porque ahora somos consumidores globales no usted mañana entra a una página en internet y está trayendo un producto de cualquier lugar del mundo en menos de dos tres días o cuatro días así que hay algunos cambios que lo hemos incorporado a la malla que sigue siendo una malla sistema sistémica holística integral y con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero no se despeguen que ya regresamos con su informativo agenda universitaria amigos de UCSG televisión continuamos con su informativo agenda universitaria en este último bloque que estamos conversando acerca de la maestría en mercadotecnia ofrecida también por la universidad católica de santiago de guayaquil economista hablábamos entonces cómo está conformada la malla de la maestría sé que también es importante para nuestros estudiantes y profesionales sobre todo quiénes son aquellos que imparten este conocimiento quiénes son los docentes entonces que forman parte de este proceso de enseñanza aquellos que optan por la maestría en mercadotecnia nosotros tenemos un mix tenemos profesionales que ejercen este su su actividad docentes que son básicamente profesores de tiempo completo otros que son doctores que están estudiando doctorado son doctores ya así que tenemos una especie de mix tenemos también gente que tiene su profesor que tiene su propia consultora de investigación de mercado o de agencias publicitarias así que tenemos un mix no donde estamos de combinar la experiencia profesional con la capacidad docente porque se necesitan de ambas no no puedo tener un profesional cien por ciento del área cuando no puede transmitir y no puedo tener una persona una persona que sepa transmitir cuando los conocimientos no vienen de la práctica de la profesión que tenemos un mix hemos tenido suerte porque de alguna manera después de ocho promociones ya tenemos una planta docente que responde a la exigencia de los estudiantes porque nosotros claro en toda la universidad medimos la calidad de la educación así que nos hemos ido quedando con los profesores que cumplen con las expectativas de los estudiantes y del programa ocho promociones ya de esta maestría cuáles son algunos también de estos testimonios que ya los mencionábamos pero de esta experiencia que se adquiere también en la maestría usted como director seguramente de haber escuchado algunos comentarios de nuestros profesionales que salen entonces de la maestría en mercadotecnia cuáles son estos testimonios si yo por redes sociales o por conversaciones directas que tenemos este he visto como ha ido creciendo en la empresa y en las primeras promociones y en las últimas también pero sobre todo en las primeras a muchos alumnos les tocaba formar sus propios departamentos de marketing de las empresas si las empresas los enviaban a estudiar precisamente para organizar un departamento de marketing porque esto del marketing se escucha mucho se oye mucho etcétera pero cuando uno va a las empresas o muchas empresas no tenían departamentos de marketing hace unos hace unos años y a estos alumnos les tocó crear departamentos de marketing en una variedad de empresas por ejemplo empresas de consumo de alimentos de consumo masivo de industriales que es bastante difícil que una empresa industrial tenga un departamento de marketing pues les ha tocado crear departamentos de marketing y hemos notado que quienes no eh tenían de alguna manera un eh trabajo alinqueado al área de marketing lo pudieron tener luego la maestría y también muchos emprendimientos tenemos a veces hemos tenido alumnos de diseño gráfico que dicen no yo no quiero darle solo diseño gráfico a mi cliente por qué razón porque eh mi cliente busca viene en busca de soluciones y yo le quiero dar una solución integral y quiero también eh no solamente hacerle un logo etcétera sino también darle una estrategia de marketing nos ha tocado tenemos siquiera hemos tenido este tiempo unos diez quince diseñadores gráficos con esa idea no poner su propio eh consultor de marketing y dar un valor agregado no solamente el diseño sino también estrategias de marketing para aquellos que tal vez no fueron graduados de la carrera de marketing como tal eh y usted lo menciona hay algunos que son diseñadores gráficos y optan por esta maestría ¿Qué otro tipo de carreras también eh podrían eh podrían tal vez pensar en ser parte de esta maestría en mercadotecnia? Nosotros tenemos un amplio universo de carreras que podrían seguir generalmente del del campo de la administración economistas, ingenieros comerciales, relacionistas públicos, comunicadores, comunicadores sociales, diseñadores, publicistas, gente que se haya eh graduado personas que se han graduado del ramo de los negocios pero hay personas y nos ha sucedido que por ejemplo ingenieros químicos que tienen su propio negocio que han trabajado en el área comercial que han sido inclusive gerentes de ventas que por el título no pudieran acceder porque no es el ramo de los negocios para ellos y otros y otras este otros títulos eh hay una validación de su experiencia profesional si soy ingeniero químico no puedo seguir la maestría pero acredito una experiencia profesional entonces se les permite se les permite el acceso ya muchas personas se han dado cuenta que el marketing es transversal así que yo puedo estar en una profesión que no es de los negocios pero mi vida me ha llevado a la actividad comercial así que yo quisiera seguir una maestra de marketing lo pueden hacer acreditando la experiencia diciendo bueno yo tengo este título pero he trabajado en tal área este en mi negocio propio o en una empresa y quisiera seguir la maestría entonces no tendría problemas Sin duda es un gran beneficio y hablando de esto también entonces cuáles son estos requisitos que tienen que tener las personas que quieran ser parte de la maestría economista Básicamente un título de tercer nivel en el área de negocios o en cualquier otra área y si es otra área de negocios pues acreditar la experiencia como lo conversamos hace un momento luego hay temas como fotos hay temas como certificados de notas de las materias de la carrera que cruzó etcétera 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 pero básicamente es el título de tercer nivel y las ganas de seguir una maestría que dura año y medio es decir es una maestría que es conveniente en términos de tiempo que trabaja con modalidades híbridas es decir una una módulo online y semi presenciales de tal manera que pueden acompañarnos personas de cualquier lugar del ecuador Perfecto entonces economista sé que las inscripciones están abiertas para aquellos que quieran ser parte de la maestría en mercadotecnia hasta cuándo puede inscribirme cuándo estaría tal vez pensando en comenzar este nuevo módulo de la maestría nosotros estamos empezando esta promoción en noviembre mediados de noviembre y las inscripciones están abiertas de hecho ya tenemos algunos inscritos de algunas ciudades del país también de Guayaquil y pensamos nosotros comenzar a mediados de noviembre hay un proceso de admisión que siguen las personas que son una especie de introducción o curso propedéutico de la maestría y luego están listos para seguir las clases a partir a mediados de noviembre ¿Tengo que tener algún tipo de conocimiento previo antes de acercarme a este proceso de admisión economista? No, no, ninguno, ninguno nosotros comenzamos desde cero todo el proceso de marketing y siempre es mejor que tengan experiencia no solamente por la admisión sino también porque en las clases se genera una interacción donde porque hay trabajos en grupo etcétera es bastante dinámico se genera una interacción y nos nutrimos de los conocimientos de los mercados diferentes ¿no? hay ciertas estrategias que se aplican en el mercado por ejemplo de los hospitales pero como el hospital al fin y al cabo trata sobre la gestión de personas quizás una estrategia que hice en un hospital lo puede aplicar en otro negocio similar de gestión de personas como una universidad o como un instituto de capacitación o un hotel incluso así que lo bueno de la maestría es que también se genere la interacción y se nutre cada uno de las experiencias de los mercados que teóricamente son diferentes pero que pudieran adaptarse ciertas estrategias al nuestro ¿no? Y de todas maneras estará apareciendo entonces el correo electrónico al que pueden contactarse en pantalla para que puedan recibir más información economista para que hagan la invitación a que se formen parte de esta maestría que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Sí, sí, la invitación está dada, es una maestría que tiene toda la credibilidad de la institución de la Universidad Católica y también de su propio historia como programa pues tiene ya ocho promociones y hemos estado desde hace unos años formando los gerentes de marketing, los directores de marketing de las empresas de la ciudad Y con esto nos despedimos hasta una próxima ocasión muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria ha sido un total gusto poder conversar con usted Gracias, gracias Paula, muchas gracias por todo Amigos de UCSG Televisión, continúen en la señal de su canal universitario ¡Gracias!